Seguimos compartiendo partes policiales de la ciudad de Roldán por parte del comando radioeléctrico que se encontraba patrullando. En la tarde del día sábado encontraron una motocicleta que había sido robada. Allí estaba escondida entre las malezas. Sucedió, como decíamos, en la tarde del sábado. Personal del comando Roldán fue comisionado por el oficial de guardia de esta repartición a zona rural ya que en el lugar habría una motocicleta de color negra sin dominio entre las malezas. Cuando llegaron constataron de dicho motovehículo por lo que entrevistaron a una persona de 33 años con domicilio en la ciudad quien había solicitado a los uniformados en el lugar a quien le tomaron nota de entrevista. Seguidamente los actuantes con los datos del rodado consultaron al operador de turno del 911 de la ciudad de Funes si sobre el mismo pesaba algún tipo de impedimento legal informando personal de dicha oficina que hasta el momento no presentaba ningún impedimento por lo que hicieron consulta telefónica a base de comisaría sexta si existía alguna denuncia sobre este motovehículo informando personal que se recepcionó una denuncia por robo en fecha 4 de abril del 2023 sobre esta motocicleta procediendo los intervinientes al levantamiento y traslado del rodado en presencia de esta persona que había llamado en en unos inicios para dar a conocer que estaba esta motocicleta en las malezas quien ofició como testigo del accionar policial a sede de comisaría sexta por razones de jurisdicción como decíamos se encontraron esta motocicleta en la zona rural de la ciudad de roldán corresponde a una motocicleta color negra sin dominio visible entre las malezas y al realizar las consultas había una denuncia de robo que corresponde al 4 de abril del corriente año